Bueno, mi nombre es Daimán Velásquez, soy docente del taller de gemas y piedras preciosas de la escuela Pedro Fidal, en la calle Peaconal Sarandí, está este taller, que tiene dos tipos de cursos, un curso básico que se desarrolla en un año, que está dividido en dos meses, entonces lo que se imparte en ese curso es el oficio de lapidador de gemas, principalmente trabajamos las piedras preciosas que cuenta nuestro país, que principalmente están en el departamento de Artía, que como todos bien saben, la principal gema que tiene Uruguay es la amatista por su belleza y color intenso, que es la galardona a nivel mundial como una de las mejores amatistas del mundo, después también tenemos el cuarzo, que es la piedra transparente, que pertenece al mismo grupo de la misma familia, y el citrino, que es una piedra que tiene un tratamiento térmico, que adquiere ese color que va del amarillo canario a un naranja intenso. Otra de las piedras que ya entramos en las opacas es el ágata, que se puede encontrar de varios colores por tratamientos que se hacen en el taller, y el jaspe que es variado y veteado según de qué zona de la cantera se está trayendo. El curso que se dicta en la escuela, como bien dije anteriormente, este que estoy hablando es de un año, está dividido en dos semestres. El primero se trabaja la piedra opaca, como bien decía anteriormente, las ágatas y los jaspes, y en el segundo semestre se trabaja la piedra cristalina que se hace en los facetados, amatista, cuarzo y citrino. Otro curso que también se imparte en la escuela Figari, este que hablé anteriormente se puede dictar en el turno matutina y o despertina. En el turno nocturno se implementó hace ya dos años un nuevo curso, el tecnólogo en gemas, que se imparte en el, como decía, en el turno de la noche, y comprende desde el oficio propio de la lapidación, principalmente desarrollando diseños de productos. La idea es elaborar productos nuevos que sean competitivos en el mercado, y tiene una duración de dos años, que está dividido en cuatro semestres, y un curso que completaría, esa sería la tecnicatura, completa el tecnólogo con un par de semestres más, o sea, sería tres años. Las condiciones de ingreso son para el curso básico, con primaria terminada, de ser mayor de 15 años, y en el tecnólogo de gemas o tecnicatura, tiene que tener un bachillerato de cualquier orientación y, por supuesto, ser mayor. Gracias. 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 Gracias.